En informaciones policiales, un hombre acusado de abusar sexualmente de ocho niños fue detenido por carabineros y pasó este jueves a control de detención. El imputado ya había pasado tiempo en prisión preventiva por estos delitos supuestamente cometidos entre 2016 y 2017. Este hombre es el acusado de abusar sexualmente de ocho niños de entre uno y catorce años. Este miércoles fue detenido en su casa en Estación Central, en donde alcanzó a pasar solo unos días con arresto domiciliario. Según los antecedentes del caso, algunas de las víctimas de abuso sexual tienen un vínculo familiar con el acusado que este jueves enfrentó al tribunal y que tendrá que volver a cumplir prisión preventiva mientras investiga los delitos que habría cometido entre 2016 y 2017. Abusaba de relaciones de confianza nada más con respecto a acceder a los menores. Se ha logrado acreditar mediante la declaración de testigo, testigo también de contexto, las propias pericias también psiquiátricas que se efectúan también a los menores para los efectos de establecer o no la veracidad del relato a los mismos. Es decir, se está acreditando de esa manera la comisión de los ilícitos. El imputado por los abusos había logrado obtener arresto domiciliario total luego de que supuestamente fue atacado al interior de la cárcel. Sin embargo, esa medida fue cambiada por la Corte de Apelaciones. Por su parte, la defensa de este hombre dice que él insiste en su inocencia. No reconoce ninguno de estos hechos porque claramente no ocurrió. Fue formalizado por los delitos que en este caso se le imputan de abuso sexual, pero eso no quiere decir que exista una sentencia ya y solamente en este momento existe una revocación por parte de la Corte de Apelaciones. Si bien no cuenta con antecedentes penales, de ser comprobados los delitos sexuales reiterados, el presunto autor arriesga penas que parten en 15 años y un día. Ahora se espera completar los informes periciales sobre los casos de al menos 8 niños que denunciaron ser víctimas de abuso.